Tú no lo sabes todo de mí. He vivido muchas vidas. Antes de ser una vengadora, antes de tener esta familia, cometí errores al elegir entre lo que el mundo quiere que seas y lo que eres. Tenemos que volver donde empezó todo. ¿Dónde creías que has estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes. Mis niñas son las más fuertes del mundo. Lo siento. Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel. No era real. Lo era para mí. Para mí. Tú lo eras todo. Traedla... a casa. Ponte el cinturón. Sí, mamá. Sí, mamá. Hay algo seguro. Se acabó el huir de mi pasado. Se acabó el huir de mi pasado. Tienes. No. 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 Gracias.